Hola, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo Mates con Historia. Feliz Día del Padre, a los padres que nos ven del otro lado. Fin de semana extra largo, el 17 de junio, el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Le dedicamos el año pasado un Mates con Historia, por si quieren ir a verlo. Y mañana, lunes 20, aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano. Empiezo haciendo un agradecimiento al doctor Marcelo Marchionati. El doctor Marcelo Marchionati es abogado, como yo, e integra la Cátedra de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNR, y me ha obsequiado con uno de sus últimos libros. Tiene una producción bastante interesante, Marcelo Marchionati. Este es 1975, Descontrol en las Puertas del Infierno. Un título llamativo. Yo leí un libro anterior, de 1974, como bien dice acá. Este trabajo es una suerte de continuación del que el autor publicara sobre el año 1974. Estamos en un poco veredas distintas con Marcelo Marchionati. Pero bueno, me ha obsequiado y nos interesa y nos apasiona la historia. Es un caso curioso, el de Marcelo, un radical que escribe sobre acontecimientos vinculados básicamente al peronismo. Pero bueno, estas cosas que tiene la historia. Y hoy vamos a hablar de luces y sombras del brigadier Estanislao López. Un personaje interesante. Es un poco el caudillo, un poco no, es el caudillo por autonomacia de los santos vecinos. Y bueno, yo como rosarino siempre tuve por él un aprecio. Hay una veneración en cada provincia por el caudillo que de alguna manera interpretó en el siglo XIX los anhelos y los intereses de sus coprovincianos. Esto es así, ¿no? Pero claro, en cada provincia tiende a endiosárselo al caudillo. Y a lo mejor los caudillos presentan luces y sombras. Luces y sombras. Creo que es el caso del brigadier donde está Niclao López, ¿no? El caudillo de Santa Fe y llamado en su momento el patriarca de la federación. Bueno, hay un libro muy recomendable, muy llevadero, de Fernando Sapsay, tiene 20 años en este libro, Caudillos de la Argentina, Editorial Ateneo. Y hay una parte que me gustaría leer, no la marqué, a ver, ténganme paciencia. Porque, de alguna manera, habla de la biografía. Vamos a ver las luces, las luces de don Estanislao López. Dice Sapsay, el caudillo santafecino destinado a darle a su patria chica la primera constitución. Esto es cierto. El Estatuto Santafecino de 1819 es la primera constitución provincial. Si consideramos las provincias de la actual República Argentina. En realidad, la primera constitución provincial la va a dar Artigas a la Bando Oriental del Uruguay. Pero bueno, hoy es una república independiente. Nació el 22 de noviembre de 1786. La fe de bautismo menciona como fecha de recepción de los óleos el 1 de diciembre. Fue su padrino, don Estanislao Ojeda. Posiblemente el nombre fuera por su padrino. Su padre, presten atención a esto, don Juan Manuel Roldán, era capitán de las tropas del rey. Su madre, doña María Antonia López, era viuda de sus primeras nupcias con don Agustín Piedra Bueno. Bueno, el matrimonio se concretó recién en agosto de 1817, después de haber nacido tres de sus hijos. Y hasta ese momento habían vivido con la madre. Estanislao fue el mayor, seguido por Juan Pablo y Catalina. El futuro caudillo conservará para siempre el apellido materno. El brigadier López, su apellido era materno. Y no usará nunca el de su padre. Un aspecto que en aquella época no parecía revestir la importancia que con el correr del tiempo se le otorgó. Esto es interesante y esto es así. Hace dos siglos no había tanta cuestión con los apellidos. Y si nos remontamos siglos atrás, era costumbre de los españoles, al menos los que vinieron a América, que los hermanos podían optar por el apellido materno o paterno. No estaba necesariamente reglamentado como obligatorio el uso del apellido paterno. Y de alguna manera, también el brigadier López es un poco la excepción a la regla. Dijimos en algún maté con historia que el principio general, la regla, es que los caudillos federales del siglo XIX, curiosamente, proceden de las clases principales, de la clase aristocrática o de la clase patricia que le dio origen a ese núcleo provinciano. En cambio, el brigadier López procede de un hogar humilde. Era santafecino, de la ciudad de Santa Fe, pero de extracción social humilde. No es de los apellidos patricios de la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital de mi provincia. Y por eso, quizá, él va a entrar, siendo jovencito, 13, 14 años, va a integrar el cuerpo de Blandengues, que eran como las tropas destinadas a la custodia de la frontera. Ustedes dirán, ¿qué frontera de Santa Fe? Bueno, la frontera con el indio. La frontera con el indio, que estaba allí nomás, de las ciudades costeras. Dice nuevamente Zapsay, entra a Stanislao a formar parte del cuerpo de Blandengues, ahora vamos a explicar por qué esto de Blandengues, que contaba con una fama casi legendaria y atraía el entusiasmo de los jóvenes, que veían en sus filas la posibilidad de llevar adelante sus altos ideales de servicio a la patria. En reiteradas incursiones de los indios que atacaban desde el norte de Santa Fe y desde el sur de Buenos Aires, habían obligado a organizar ese cuerpo del modo más excelente. El cuerpo de Blandengues, que lo crean los virreyes, ¿no? Antes, estamos hablando de antes de 1810. Acá los describen muy brevemente a los Blandengues, Zapsay, montaban en caballos veloces y resistentes. Sus armas eran la tercerola, el sable y la lanza, que se constituyó muy pronto en el arma predilecta del cuerpo. Sus provisiones, el charque, la yerba y el tabaco. Eran soldados sobrios, valientes y sufridos, y recibieron el nombre de Blandengues, porque en 1757, al ser revistados, o sea, inspeccionados, ¿no? Por el gobernador Andonaegui, desfilaron frente al cabildo de Buenos Aires y blandieron las armas, blandir, ¿no? Va a ser así, ¿no? Blandir. Blandieron las armas en señal de homenaje a las autoridades y de ahí sí quedó como nombre los Blandengues, el cuerpo que blandía sus armas. Bueno, muy interesante la biografía, no podemos hoy abundar en detalles. Él estudia el Brigadier López en la Escuela de los Padres Franciscanos, ¿se acuerdan que dijimos cuando hablamos de Sarmiento? Que algunos creen que antes de Sarmiento y las maestras normales importadas de Norteamérica no había educación pública en Argentina. Bueno, grave error, ¿no? Había una educación bastante aceptable a cargo de, generalmente, las órdenes religiosas, sobre todo esto se veía mucho en las ciudades del interior, ¿no? Y en Santa Fe destacaban los dominicos, los jesuitas, hasta su expulsión en 1767, y también los franciscanos, ¿no? De hecho, el cuerpo del Brigadier López está enterrado, él pidió ser enterrado con el hábito de San Francisco, integraba como laico la orden de San Francisco, fue enterrado con el sallal, ¿no? Tan característico de la orden de San Francisco, porque él había estudiado con los padres franciscanos y está enterrado en el interior de la iglesia, del templo de San Francisco, en ahí, o una cuadra de la plaza central en Santa Fe capital, ¿sí? Y hay una cuestión muy concreta cuando se produce la Revolución de Mayo y es destacado el general Belgrano para ir hasta el Paraguay, claro, hace parada obligada en Santa Fe, ¿no? Para el Rosario, ahí, ahí se acopla al ejército Pedro Ríos, Pedro Ríos va a ser el famoso tambor de Tacuarí, ¿no? Un adolescente, rosarino, Pedro Ríos, el tambor de Tacuarí. Y en Santa Fe es donde se detiene Belgrano y recluta voluntarios, recluta voluntarios santafesinos, ¿no? Y entre ellos va a estar el Brigadier López, ¿no? Entre ellos va a estar el Brigadier López y el Brigadier López lo va a acompañar y va a caer prisionero de los realistas luego de la batalla de Paraguay. Voy a leer un poquitito dice En el curso de esta campaña López cae prisionero. Algunas noticias refieren que el hecho ocurrió durante la batalla de Tacuarí y otras afirman que esto ocurrió en Paraguay. La obra citada se inclina, bueno, un autor que cita con anterioridad, ¿no? Decididamente por la primera versión, por lo cual la fecha correspondería al 9 de marzo de 1811. López permanece prisionero en La Flora, una fragata de guerra española que queda fondeada en la bahía de Montevideo. Durante la noche del 5 de octubre logra evadirse. Y acá cita un autor que es Leóncio Llanelo Leóncio Llanelo un autor santarecino muy prestigioso ya fallecido dice El general Rondú comandaba el ejército argentino que sitiaba la plaza en que estaban encerrados los españoles y el joven López concibió el atrevido proyecto de fugarse de la fragata Flora e incorporarse al ejército sitiador y para ponerlo en práctica aprovechando una noche tenebrosa y borrascosa burlando la vigilancia del sentinela de Proa se apoderó de una boya se arrojó al mar y logró ganar la playa del campo sitiador en las inmediaciones del arroyo seco teniendo para esto que nadar más de una más de media lengua es una historia que está corroborada y fíjense hubo otros documentos que corroboran este hecho un historiador santafesino recibió copia de un documento creo que se refiere a José Luis Busaniche exactamente José Luis Busaniche ya lo vamos a citar un gran autor santafesino recibió copia de un documento suscripto por el comisario del ejército de Rondó don Miguel Jerónimo Garmendia y este documento dice a don Estanislao López sargento de los blandengues de Santa Fe que salió a nado empapado de la fragata Flora en donde se hallaba prisionero por orden del señor general se le dio lo siguiente un pantalón de lana tres y medio pesos tres pesos y medio un sombrero tres pesos una chaqueta de balletón cuatro pesos un poncho diez reales una camisa chica dieciocho reales cuartel general de arroyo seco a seis de octubre de mil ochocientos once y un recibido firmado por Estanislao López ¿no? dentro de las luces debemos mencionar que el brigadier López no va a ser el primer gobernador de la provincia luego de que la provincia de Santa Fe declara su autonomía de Buenos Aires desde mil ochocientos diez a mil ochocientos quince Buenos Aires va a mandar delegados no se respetaba la voluntad del cabildo de Santa Fe y de la mano de José Germán de Artigas lo hemos analizado en otro Matej con Historia los santafesinos van a aprovechar su protección su refuerzo bélico y militar para declarar la autonomía de la jurisdicción de Buenos Aires se producen todos estos conflictos internos las guerras civiles la verdad que el sur de Santa Fe Rosario pero incluso la misma ciudad de Santa Fe Coronda San Lorenzo se ven siempre asoladas destruidas cuando no incendiadas directamente por las tropas directoriales que proceden de Buenos Aires y el brigadier López se convierte en gobernador estamos hablando de mil ochocientos dieciocho va a ser gobernador hasta su muerte el quince de junio de mil ochocientos treinta y ocho va a impulsar la sanción de este estatuto santafesino muy interesante habla del sufragio popular habla de la importancia de los cabildos habla del gobernador como gobernador caudillo otorga la ciudadanía santafesina a todo americano en fin otro día quizá nos detengamos en esto de las constituciones provinciales y en mil ochocientos veinte empieza un poco el ruedo político del brigadier López y aparecen también en el horizonte algunas sombras pero yo quiero enmarcar esto en un contexto el contexto va a ser el de mil ochocientos veinte la desaparición de toda autoridad nacional en la historia se nos lo enseña como la anarquía del año veinte la anarquía del año veinte luego de la batalla de Cepeda en la cual López y Ramírez triunfan curiosamente contra el director José Rondó el mismo que le había dado asilo o lo había recibido tras su fuga en mil ochocientos once se produce la disolución del congreso la caída del directorio y cada provincia argentina se las empieza a arreglar como puede como puede va a ser el periodo en el cual luego de esa anarquía del año veinte Buenos Aires va a elegir a Martín Rodríguez como gobernador y este lo va a designar a Bernardino Rivadavia como ministro de gobierno bien Santa Fe lo primero que hace es firmar el tratado de Venegas luego de la reunión entre el brigadier López gobernador de mi provincia y el general Martín Rodríguez en la estancia de Tiburcio Venegas allí en el límite entre ambas provincias sobre el arroyo del medio y de alguna manera hacen una paz entre santafesinos y bonaerenses y el brigadier López acá defiende el pago chico defiende o interpreta la voz de las poblaciones del sur de Santa Fe de los hacendados del sur de Santa Fe que ya estaban cansados de ir a pérdida en una revolución que ya llevaba diez años y que no reportaba ningún beneficio concreto este tratado de Venegas se sella con una cláusula secreta por la cual Santa Fe que reclamaba una indemnización económica a Buenos Aires va a obtener el compromiso del gobierno bonaerense de tener veinticinco mil cabezas de ganado cosa que va a poner de su patrimonio un joven estanciero bonaerense que se llamaba Juan Manuel de Rosas Juan Manuel de Rosas va a aportar de su patrimonio las veinticinco mil cabezas de ganado para satisfacer la demanda indemnizatoria por parte de Santa Fe y hay acá un elemento un gran amigo Julio Rodríguez otro apasionado de la historia me hizo el otro día entrega de de una bueno de una versión digital que él imprimió el artículo se llama Estanislao López y Barranca Yaco y su autor es César Enrique Romero Estanislao López y Barranca Yaco Barranca Yaco es el lugar donde es asesinado Juan Facundo Quiroga en febrero de 1835 le dedicamos un mate con historia al Tigre de los Llanos Facundo Quiroga y este autor César Enrique Romero no duda no duda en afirmar con elementos para su análisis gracias Julio por este material que en el asesinato de Facundo Quiroga si bien el brazo ejecutor la autoría material diríamos los abogados va a estar a manos de bueno unos sicarios contratados allí por la familia de los Reinafe los Reinafe eran unos hermanos que en ese momento eran dueños de la situación política en Córdoba Guillermo Reinafe Reinafe Vicente Reinafe uno de ellos gobernador de Córdoba pero entramos en las sombras siempre esto era sabido que había una rivalidad entre el brigadier López y Facundo Quiroga desde hace años una rivalidad una disputa una enemistad se dice que por un caballo esto es parte quizás del anecdotario de que no sé en qué circunstancias López se habría quedado con un caballo que era el caballo que Quiroga más quería imagínense hombres a caballo que vivían en el campo claro para esos hombres el caballo era un elemento muy importante se ve que Quiroga tenía un hermosísimo caballo veloz en fin desconozco sus características y por alguna circunstancia que hoy no recuerdo ese caballo habría aparecido en el campamento general del brigadier Stanislao López entonces Quiroga se lo reclamó por carta López dice que no lo tiene en fin es cierto que había enemistad entre ellos claro de ahí a acusarlo a López de ser el investigador del asesinato de Quiroga en Córdoba es un tema es un tema no es que yo me haya enterado de que esta versión existía a raíz de este artículo existió siempre yo creo que no hay pruebas suficientes creo que no hay pruebas suficientes para endilgarle a López el asesinato de Quiroga pero es cierto que poco menos que al conocerse la noticia en Santa Fe no hubo festejos oficiales pero parece ser que el entorno del brigadier López se alegró con la noticia esto es así esto es así y es triste reconocerlo pero bueno hay que quizá entender estas disputas entonces un hecho ahí medio confuso cuando Rosas ejecuta en Buenos Aires a los autores del asesinato de Quiroga no rosa para nada la integridad de su colega Santa Fecino esto también es un dato y nunca hubo elementos posteriores al juicio al juicio en donde se condena a muerte a los autores del hecho pero es un es un cono de sombra que quedó y el otro aspecto oscuro se da ya con el brigadier López ya muy enfermo él va a morir de tuberculosis va a morir de tuberculosis con 52 años ¿no? en 1838 va a ser durante este año él nombra como ministro en realidad ya lo tenía designado de antes a un personaje muy particular Domingo Cuyen Domingo Cuyen que va a ser su ministro y de alguna manera en los últimos años va a tener un ascendiente sobre la personalidad de López va a influir demasiado es decir se supone que un ministro recibe órdenes de un caudillo gobernador ¿no? y en los últimos años de López quizá por su enfermedad por ver su muerte un poco más cerca Domingo Cuyen acapara facultades se convierte en una persona influyente en el gobierno y esto va a hacer crisis porque en 1838 se produce la guerra contra Francia la confederación argentina está en guerra contra Francia estamos en guerra contra Francia y resulta que hay cartas esto está robado que hay cartas que vinculan a Cuyen con el almirante de la escuadra francesa a Cuyen ministro de Santa Fe con el almirante Leblanc que era el almirante francés tratando de hacer allí tratativas de celebrar una paz por separado por parte de Santa Fe no consta que el brigadier López haya sido quien motorizó esta propuesta insisto va a morir en junio del 38 pero es cierto que su ministro lo hizo y por eso una vez que muere López Cuyen queda desprotegido y Rosas que ya sabe en las tropelías que anda Cuyen lo manda a detener y lo manda a fusilar lo manda a fusilar lo detienen en Cuyen lo detienen en Santiago del Estero el gobernador Felipe Ibarra lo manda detenido a Buenos Aires y apenas cruza el arroyo del medio el límite entre Santa Fe y Buenos Aires es fusilado debajo de un algarrobo perdón debajo de un de un ombú que pasó a la historia como el ombú de Cuyen ahí es fusilado y no sé si no permanece enterrado en ese lugar bien para no irnos demasiado ni hacer demasiado largo una personalidad con todos los condimentos que tenían los caudillos del siglo XIX esto de ser blandengues en la frontera formarse militarmente un origen humilde y con la política las cosas que vienen a complicar la interpretación ahora un dato revelador el brigadier López va a tener muchos hijos el más chico de ellos Telmo Telmo López el más chico de los hijos de los hijos del brigadier va a acompañar a Urquiza en caseros luego en pavón y como buen federal no sólo va a ser crítico de la guerra del Paraguay sino que Telmo López hijo del brigadier López va a ser voluntario argentino combatiendo del lado del lado de los paraguayos va a combatir en la guerra del Paraguay del lado del Paraguay se dan cuenta como esto de la guerra del Paraguay por más que nuestros amigos mitristas lo quieran dar un tono épico no sirve bueno un último dato tan de una vida tan rica en anécdotas como la del brigadier López para mí es el caudillo de mi provincia y cada 15 de junio recuerdo su memoria no fue un santo y quizá no haya sido el mejor político posible pero es en quien los santafesinos nos referenciaron espero que les haya parecido interesante les dejo un saludo desde Rosario nos vemos la noche gracias